Y escúchala, Felipe García, su oído Koundai, y tu sexto aniversario, wey Iván Cantor y su mero estilo, wepa Solo me queda recordar, ahora me di cuenta, que te debía amar Siento por el otro, un gran dolor, fui muro contigo, no me tengas el dolor Pero tu fondo suele estar, que me engañabas, te voy a extrañar Solo me queda recordar, ahora me di cuenta, que me engañabas, te voy a extrañar Solo me queda recordar, ahora me di cuenta, que me engañabas, te voy a extrañar Dale, 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 Steve, el infamoso Rojas Edith Muñoz, la infamosa Edith Solo me queda recordar, ahora me di cuenta, que te debía amar Siento por el otro, un gran dolor, soy muro contigo, no me tengas el dolor Te voy a extrañar Te voy a extrañar Te voy a extrañar Solo me quita llorar Hasta que lo se No volverás más Te voy a extrañar Solo me quita llorar Hasta que lo se No volverás más Y en Atlix con Puebla El infamoso Smoke Y su chaparrita Sol Y esto es Marquero Baile Alex Vicente El infamoso Jordan Allá en el Bronx Que se abre la rueda Para el infamoso Gasparino En el Bronx No volverás más Clten Propebla Des��artz Si Se bunch Se siente Se because No volverás para